Una vez que ya tenemos el Intelijota instalado vamos a ver cómo cargar el repo de nuestro curso. Vamos a descargarlo y vamos a abrirlo con Intelijota para que veáis un poco la estructura que tiene. En principio tenéis el link en el documento este de links de instalación y repositorio y lo ponéis en el explorador y lo abrís. Tenéis que tener la cuenta de GitHub activa y con permisos en la cuenta de cursos online KeepCoding. ¿Qué hacemos? Pues vamos a descargarlo, vamos a clonar nuestro repo. Podéis bajar el zip si queréis, pero yo siempre hago el clon. También es verdad que es mi proyecto. Podéis descargarlo si queréis el zip y trabajar sobre él. De acuerdo, aquí lo tenemos. Si le dais a descargar, pues tendríais un zip, un zip normal. Lo podéis abrir y aquí estaría la estructura de directorio, sin problema, ya como queráis. Entonces, una vez descargado o clonado, lo que vamos a hacer es abrir el IntelliJ o cualquier IDE que tengáis. Yo lo voy a hacer con IntelliJ IDEA y una vez abierto vamos a darle a Open y vamos a buscar donde lo hemos descargado. Yo lo tengo aquí en KeepCoding, programación escala, aquí lo tengo. Y ahora ya esperar a que se nos abra el proyecto. Un poquito de paciencia que tiene que cargar e tener que cargar. Vale, pues una vez cargado, esta es la estructura que tendríamos. Tenemos aquí un README, donde tenéis todo el código que tenemos. Vale. Esto empieza en el capítulo 4. Si queréis, podéis ir aquí añadiendo los ejemplos del capítulo 3. Vale, si no queréis seguirlo con el RPL, lo podéis hacer aquí. Vale. Principalmente estos son escala worksheet y los ejercicios son punto escala. Echadle un ojo. Ya os digo, esto sobre todo es a partir del capítulo 4, pero bueno, aquí ya tenéis como descargarlo. Si queréis ejecutar alguno de los ejemplos, sería abrir el fichero. Y aquí, si veis una flechita en el main, le dais a ejecutar. Esto de todos modos lo veremos cuando cuando creemos un proyecto. ¿Veis? Así ejecutamos. Entonces, bueno, aquí, como veis, tenemos con los cuatro capítulos últimos. Tienen su Scala worksheet, que estos son el contenido de lo que vamos a ver en los vídeos. ¿Vale? Y los ejercicios de ese capítulo. ¿Vale? Están ya resueltos y no tienen enunciado, así que necesitaréis las hojas de ejercicio. ¿De acuerdo? Pues así es como os podéis abrir el repo del curso, ¿vale? De introducción a escala. Aquí podéis crear vuestros propios ficheros cuando queráis y ir toqueteándolo. ¿Vale? Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.